Llegó el momento de celebrar la vida con los tuyos. ¿Qué mejor forma que compartiendo lo mejor de Extremadura en tu restaurante preferido? Para hacer el reencuentro inolvidable, las denominaciones de origen Corderex y Queso de la Serena te ofrecen todo el saber y el sabor de tu tierra. Sensaciones únicas con nombre y apellidos. Porque te lo mereces. Porque estamos deseando volver a verte. Corderex y Quesos de la Serena, denominación de origen. No renuncies al placer. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.